A los 10 años creía que la tierra era de los adultos podían hacer el amor, fumar, beber a su antojo ir a donde quisieran sobre todo aplastarnos con su poder indomable ahora sé por larga experiencia el lugar común en realidad no hay adultos solo niños envejecidos quieren lo que no tienen el juguete del otro obedecen siempre a alguien sienten miedo de todo no disponen de su existencia lloran por cualquier cosa pero no son valientes como lo fueron a los 10 años lo hacen de noche y en silencio y a solas bueno chicos ha sido un placer trabajar con vosotros este curso atípico pero creo que al final todo ha resultado bien y esperemos que el año que viene podamos volver a la normalidad a los de segundo bachillerato que tengáis mucha suerte en vuestra nueva andadura un beso que os deseo lo mejor que estamos aquí para lo que necesitéis y que muchísima suerte en este nuevo cambio hasta luego bueno queridos alumnos y alumnas espero que este año que ha sido bastante durillo para todos por muchos motivos espero que os haya satisfecho en todas las necesidades que teníais y en todo lo que queréis cumplir en todos los sueños que tengáis y os deseo lo mejor y sobre todo que no perdáis nunca la ilusión por conseguir los sueños que os propongáis en la vida un fuerte abrazo a todos y nada un futuro espléndido y que os esperamos sorpresas que van a ser buenas y un fuerte abrazo bueno chicos y chicas habéis llegado por fin al final de una etapa super importante y espero que hayáis aprendido muchísimo de aquí y que os vaya muy bien el resto de vuestras vidas bueno toca despedirnos después de mucho tiempo y de un curso muy duro y difícil espero que os vayáis con mucho en la mochila con muchos aprendizajes a los que continuáis con nosotros el año que viene pues estaremos esperando con los brazos abiertos a los que continuáis en otro centro en otros estudios pues desearos la mejor de las suertes y que tengáis un buen viaje chicos mucha suerte y que nadie ni el régimen ni Dios ni nadie os diga lo que tenéis que hacer ni lo que tenéis que hacer libertad os quiero mucho clase lo hemos conseguido llegamos al final os mando un besazo enorme ha sido un privilegio ser vuestra tutora y muchísima suerte bueno que después de cinco años dando clases creo algunos de vosotros no ha llegado el momento de decir adiós y nada como medio mis hijos que me va hasta pena no veros al año que viene y no discutir con algunos de vosotros no sonreiros no mandar un montón de deberes no corregiros vuestras faltas de ortografía que ha sido un placer y espero que sigamos en contacto y nos veamos en algún sitio en algún momento bueno chicos os deseo todo lo mejor en esta nueva etapa que iniciáis espero que hayáis disfrutado mucho de los años aquí en el Severo Ochoa este año ha sido un poco distinto y en fin pero bueno es lo que nos ha tocado también no cualquiera vive una pandemia hace segundo de bachillerato en pandemia y nada deciros que aquí nos tenéis que para lo que necesitéis siempre podréis volver a vuestra casa y que nada que mucha suerte y feliz verano estoy muy orgullosa de vosotros habéis hecho de la tutoría algo muy bonito y espero de corazón que os comáis el mundo chicos he estado muy bien con vosotros todo el curso ha sido un placer teneros como alumnado a todos vosotros ha sido un placer